Así que bella me voy, feliz, contenta conmigo. ¿Te gustó? ¡Es hermoso! ¡Hola, bienvenido! Él es mi hijo Chris, mi esposo Dan, donde juntos conoceremos estas bellas islas hawaianas. No olvides suscribirte, compartir el video y darle like y comentar, muy importante. ¡Chao! Acabo de salir de la escuela y así quedé. Nada de canas, miren. Me encanta este lugar, ¿eh? El trato es muy cordial. Aquí está atrás la escuela. Y ahorita voy a manejar. Voy a ir a comprar una torta. Necesito comerme algo, tengo mucha hambre. Hay un lugar que les voy a enseñar para comer torta. ¡Feliz! Así que chicas, las que quieran sentirse un poquito bien consigo mismas, el venir a pintarte las canas, pintarte el pelo, peinarte como a mí lo hicieron. Miren, a mí me pintaron y me peinaron y me dieron un brillo y gasté 27 por el brillo y 27 por la pintada de pelo. Y aquí voy a enseñar las canas. Y aquí voy a enseñar las tortas. Y aquí voy a enseñar las tortas. Voy a poner esto porque ya llegué. Voy a comprar la torta aquí. Aquí. Open. Ay, esto es. Esto es muy rico. Qué comida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Y todo esto es puros restaurantes. Saga. Mujo. 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 Aloha. Aloha. A ver. ¿Qué tipo de torta es más famosa en Hawái? ¿De italiano? Cubano. Voy a pedir una torta cubana, eh. Para romper dieta. Tengo mucha hambre. Ok. ¿Quién es famosa? Cubano o Bisco de Fungor? ¿Quién es el más popular? Sí, más popular. El French dip. Tengo una torta cubana. Aquí. Tengo una torta cubana. Tengo una torta cubana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.